Que para nosotros, practicantes ordinarios, realmente necesitamos centros de Dharma. Y necesitamos amigos de Dharma. Para tener este precioso renacimiento humano, tienes que tener amigos de Dharma. Son algo muy valioso. Y esto los encuentras en los centros de Dharma. Por lo tanto, los centros de Dharma son algo muy valioso. Porque si no hubiera centros de Dharma, no hubiéramos encontrado el Dharma. O incluso si hubiéramos encontrado el Dharma, si no hubiera centro de Dharma, no podríamos practicar. Son algo muy, muy valioso, especial. Y en una ocasión, Amosoparimboche dijo, ayudar a un centro de Dharma, de cualquier manera, es la causa para poder renacer en una tierra pura. Así que, por favor, ayuden a Nagarjuna. Porque cuando ayudamos al centro, os estáis ayudando a sí mismos, estáis ayudando a los seres. Y de esta manera estamos complaciendo los deseos de Lama Yeshe y de la Masoparimboche. Así que no hay nada mejor que podemos hacer. Como la Masoparimboche dijo, crea espacios de méritos. Gracias. 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 Gracias.